...del discurso que va a dar allí en Naciones Unidas. Y allí está también nuestro compañero Alejandro Figueredo. Así que queremos recibirlo, que nos cuente todo lo que sabe. ¿Cómo anda, Salé? ¿Qué tal, Paula? El saludo para todos los amigos de Desayunos Informales. Bueno, aquí estamos, en plena Manhattan, a la espera de lo que será, bueno, la parte más importante de la gira del presidente Lacalle Pou aquí en los Estados Unidos, porque hoy comienza formalmente la Asamblea General. Es la edición número 76 del encuentro anual de Naciones Unidas, el primero de manera presencial después de la pandemia. La Asamblea del año pasado se realizó en forma virtual y por lo tanto será la primera comparecencia en la sede de Naciones Unidas del presidente Lacalle, que está acompañado en la delegación por el canciller Bustillo, también por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y por el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Andrés Durán. El primero en hablar en la jornada de hoy va a ser Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil es el que abre la ronda de discursos. Cada mandatario tiene 15 minutos máximo para dirigirse al plenario. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, va a ser el segundo. Y producto de la pandemia, porque todavía no estamos en una absoluta normalidad, hay varios mandatarios, entre ellos Alberto Fernández, entre ellos Nicolás Maduro, que han enviado los discursos pregrabados, es decir, no van a comparecer en vivo. Lacalle va a hablar frente al plenario de la Asamblea General mañana, cuando sean las 11 de la mañana, horario del este de los Estados Unidos, las 12 del mediodía en Uruguay. Ale, y bueno, lo decíamos, lo comentamos hace un ratito, en las últimas horas, ayer en el primer día de actividades, digamos, oficiales en Nueva York, el presidente mantuvo varias reuniones, también anduvo caminando por Nueva York, se trasladó, de hecho, a una reunión que había mantenido para otro encuentro con John Kerry. Allí tú pudiste presenciar, de hecho, hablaste con la ministra Arbeleche, el tono del viaje y de las propuestas con las que va el gobierno uruguayo tiene que ver mucho con el tema de atraer inversiones también, ¿no? Y de garantizar el tema de la seguridad de Uruguay para invertir. Eso fue más o menos lo que te plantearon, ¿nos podés comentar un poquito más al respecto? Sí, esta es una constante cada vez que hay una gira presidencial aquí en los Estados Unidos, en oportunidad de las Naciones Unidas, sea quien sea el mandatario, porque ha ocurrido con Mujica, ha ocurrido con Tabaré Vázquez y ahora con la calle POU, lo que se trata es de exponer, bueno, la credibilidad de Uruguay para captar inversiones internacionales. Por eso fue ese encuentro en la pasada jornada, con la particularidad que se trataba de representantes de unos 30 fondos de inversión, la mayoría de ellos radicados aquí mismo en Nueva York, todos de los Estados Unidos, donde la calle POU y la ministra de Economía hicieron una exposición con respecto a eso, con respecto a las bondades que puede presentar Uruguay para invertir en nuestro país, teniendo en cuenta principalmente la característica de estabilidad desde el punto de vista institucional y también financiera que ofrece el Uruguay a los potenciales inversores, Nacho. Y otro tema que mencionábamos, la reunión con John Kerry, que está ocupando un cargo nuevo en el gobierno de Biden y que tiene que ver también con el tema del cambio climático, que es un tema central también de esta reunión de la Asamblea General de la ONU, y que además tenía interés el propio Kerry, ex secretario de Estado de Obama, en conocer los avances de Uruguay en el tema del cuidado del medio ambiente. Sí, la sustentabilidad del planeta es un tema que viene generando cada vez más atención en el seno de las Naciones Unidas. Hace tiempo atrás, aquello del cambio climático aparecía como un concepto reservado para algunos pocos. Bueno, hoy todos tienen que hablar de este asunto, del tema medioambiental, de las necesidades que tiene el planeta. De hecho, los lemas de esta edición tienen que ver con la resiliencia por la recuperación tras la pandemia del COVID y la sustentabilidad del planeta, además de los temas de siempre, los derechos humanos, la situación del terrorismo en algunos países. Pero ese tema comienza a tener cada vez más fuerza en el seno de las Naciones Unidas. Y por eso, Uruguay planteó algunos aspectos puntuales en ese encuentro con John Kerry, que como bien decís, Nacho, ocupa un nuevo rol dentro del gobierno de Joe Biden, fue secretario de Estado tiempo atrás de los Estados Unidos y ahora es el encargado de cambio climático del gobierno local. Y entre otras cosas, Azucena Arbeleche le transmitió una iniciativa que pone a Uruguay a la vanguardia en esta materia y que vincula los dos temas, el medioambiente y también el aspecto estrictamente financiero. ¿Por qué? Porque Uruguay está pensando emitir un bono que va a estar siguiendo los criterios de los indicadores internacionales con respecto al medioambiente. Todavía no está definido el monto, pero es una iniciativa que Uruguay va decidido a poner en práctica en un corto plazo, Nacho. Bien, sí, algo sin lugar a dudas novedoso por lo pronto para Uruguay, como lo decía la propia Ministra. Ale, lo otro que te quería preguntar respecto de las reuniones que mantuvo ayer el Presidente y sus ministros, tiene que ver con el encuentro que mantuvo con el líder de la Beneverite Internacional, donde también allí planteó el Presidente uruguayo el compromiso de la cercanía, la alianza con Israel en particular, pero también en lo que tiene que ver con las políticas internacionales y diplomáticas de Uruguay. ¿Qué se puede decir de ese encuentro? Y bueno, que hubo un avance de alguna manera para lo que pueden ser los intereses de Israel en el tema. Uruguay y Israel han tenido siempre muy buenas relaciones, pero en algunas decisiones desde el punto de vista diplomático, bueno, Israel miraba con cierto recelo algunas posiciones de Uruguay en el seno de la comunidad internacional. Y las autoridades de la comunidad judía recibieron una muy buena noticia en las últimas horas. La decisión la tomó la calle Pou y se la notificó antes de viajar a los Estados Unidos, porque lo hizo en la Expo Prado, al propio embajador de Israel en nuestro país. ¿Cuál era esa decisión? Que Uruguay se retira, que no participa en la cumbre de Durban, que es una cumbre que desde hace tiempo atrás a esta parte se ha ido radicalizando con algunos aspectos vinculados a la realidad de Medio Oriente. Por eso Israel vio con muy buenos ojos esta decisión de Uruguay. Y fue una de las noticias que le terminó dando la calle Pou ayer al CEO de la Beneverit Internacional en un encuentro que mantuvieron en la oficina permanente de la delegación uruguaya frente a las Naciones Unidas. Alejandro, buen día. Te cambio de tema. Estamos viendo a la gente que pasa detrás tuyo, que tú no la ves, pero la mayoría pasan con tapabocas, algunos sin. ¿Cómo está la vida de Nueva York en estos momentos de la pandemia? Bueno, cada vez más cerca de la normalidad en cuanto al ritmo. Hay que recordar que Nueva York fue en su momento el epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos. Recordarán las imágenes emblemáticas de los hospitales de campaña en el Central Park, los barcos sanitarios en el río Hudson. Bueno, todo eso quedó rápidamente en el pasado y Nueva York fue volviendo a la normalidad. Pero hay algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, como bien aportabas, mucha gente utiliza el tapabocas incluso al aire libre. Al aire libre, algo que, por ejemplo, en el sur de la Florida, en Miami, es difícil de ver. La mayoría de la gente al aire libre anda sin máscara. Aquí muchos optan por usar la mascarilla. Y el otro tema que es exclusivo de Nueva York prácticamente en los Estados Unidos es esto de exigir el certificado de vacunación completa para ingresar a espacios cerrados, para ver un espectáculo, para entrar a un restaurante. Es necesario presentar el certificado de vacunación. Están los carteles en los locales. En muchos se fiscaliza. Ayer yo fui testigo, por ejemplo, en un local de Times Square. A una familia chilena le pidieron que se retirara porque no pudieron mostrar el certificado de vacunación. Por más que decían que estaban vacunados, mostraban las marcas de las vacunas, pero les dijeron que sin el certificado no podían estar. Y bueno, se generó esa emblemática ya imagen de Bolsonaro, ¿no? Comiendo pizza en las veredas porque, como se sabe, el presidente de Brasil, bueno, no recibió la vacuna y si bien pudo venir a la sede de las Naciones Unidas, en un restaurante le dijeron que si no estaba vacunado no podía ingresar. Hay que aclarar algo. Esto solo se limita a los espacios cerrados. Es decir, Bolsonaro comió pizza en la vereda, en definitiva porque tenía ganas de comer pizza o porque quería generar esa imagen. Porque si hubiese querido sentarse en el restaurante más lujoso de Nueva York, si tuviera espacio al aire libre, lo podría haber hecho. ¿Y el transporte público de los metros? Pienso que ahí sí se puede viajar sin certificado. ¿Ahí sí se puede viajar sin certificado? Sí, sí. En el metro, en todo el transporte público, no hay exigencia de certificado de vacunación. Lo que sí se exige es el uso del tapabocas. Ahí no se puede estar sin la mascarilla. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la agenda de la calle Pau en la previa a su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, en un ratito estará llegando a la sede de las Naciones Unidas. Va a tener un encuentro con el secretario general, el portugués Antonio Guterres. Es un encuentro protocolar. Es un saludo, poco más, pero muchos mandatarios aprovechan esa instancia para intercambiar algunos conceptos con el secretario general de las Naciones Unidas. Y después está previsto que la calle se reúna con el presidente de Colombia, Duque. La delegación colombiana pidió esta reunión, Uruguay la confirmó y se va a concretar esta tarde en las horas previas a lo que será la comparecencia de la calle Pau frente a la Asamblea prevista para mañana, como les decía, a las 11 de la mañana, hora local, las 12 del mediodía en Uruguay. Y antes de seguir con lo que me quieran preguntar, volviendo al tema coronavirus, un dato muy importante, una noticia de última hora. Falta todavía la firma de Biden, pero ya Estados Unidos decidió flexibilizar las restricciones para ingresar al país desde aquellos lugares donde había conflictos importantes con el tema de la pandemia. Por ejemplo, el Reino Unido, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, China, por ejemplo, India. A partir de noviembre podrán ingresar pasajeros desde esos lugares, pero eso sí, con PCR negativo, pero además con el certificado de vacunación completa. Bien, Ale, ya para ir cerrando, y sobre esto último que mencionabas de la pandemia en Estados Unidos, tú lo decías, ¿no? Como que se está cada vez más cerca de la normalidad plena allí en Nueva York, pero también en Miami, donde vos residís, donde decís también que hay poco uso del tapabocas, pero también ha habido un crecimiento de los casos por la variante Delta, porque se abrieron muy rápido o se abrieron los espectáculos públicos. De hecho, veíamos las finales de la NBA repletas de gente, espectáculos musicales, con poco uso de tapabocas, con obviamente casi cero distancia social. La expectativa es esta, como tú mencionabas, de ir reabriendo además y habilitando el ingreso a las personas al país, con cada vez menos requisitos. Se está notando que el gobierno, tú que estás atento a todo lo que pasa allí políticamente también, se está notando que el gobierno va hacia esa apertura ya prácticamente total en el próximo tiempo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero insistiendo con el tema de la vacunación, ¿no? Porque si bien es cierto que han aumentado mucho los casos nuevos, producto de la variante Delta, también es cierto que hay una constatación casi completa de que la gran mayoría de los nuevos casos son de personas no vacunadas. Y hay buena información con respecto al avance de la vacunación en los Estados Unidos. Más de 300 millones de personas ya recibieron al menos una dosis y 187 millones de estadounidenses han recibido la vacunación completa. Este es un buen número teniendo en cuenta, bueno, esa relación que hay entre las personas vacunadas, la inmunidad de rebaño que se pueda generar para empezar a bajar los casos nuevos que, insisto, en su gran mayoría tienen relación con la ausencia de la inmunización. Ale, ya vamos a cerrar, pero vos decías esto de Bolsonaro que estaba comiendo pizza en la calle, ¿se hizo una excepción con Bolsonaro o se lo dejó entrar como parte de la cumbre? Ahí está moviendo la foto justo, comiendo pizza. Sí, sí, claramente, claramente Bolsonaro como mandatario, como jefe de la delegación de Brasil, bueno, pudo ingresar a los Estados Unidos, va a poder ingresar a la Asamblea General. De hecho, como les decía, va a ser el primero en la lista de oradores, pero bueno, afuera, en la calle, tiene que cumplir el resto de las normas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ha cambiado por el tema de la pandemia, no puede haber prensa acreditada dentro del edificio de las Naciones Unidas, por lo tanto, toda la cobertura que van a ver tendrá relación con el entorno, pero no dentro de la sede, porque por cuestiones vinculadas todavía a la pandemia, la organización ha decidido no acreditar a los medios de prensa que llegan de todas partes del mundo. Muchas gracias, Alejandro, vamos a seguir atentos a tu cobertura desde allá y a todas las novedades que tengas para contarnos. Gracias, Ale, suerte. Un beso. Gracias, chao. Un saludo para todos. Pase bien, gracias. Alejandro Figuereo desde Nueva York.